No, no se cadera, no es cadera No, no se cadera, no es cadera Si la tienes para poner, no te ves buena ¡Baila de mami! ¡Chubaca! Ahora se puso de este lado porque la quiere sentir más cerca Ah, ok, claro que sí, yo se la... Pero, pregúntale con tu voz sexy ¿Chubaca, quieres que te haga la gatita miau? La gatita miau Ok, échame a la canción Pregúntale, pregúntale al Kevin, al Kevin Kevin sí, Kevin Eso es verdad Pregúntale, pregúntale al Kevin